Bueno, nosotros queremos agradecer profundamente al Consejo Deliberante por este reconocimiento y como dijimos anteriormente, no podemos dejar de lado el reconocimiento también a aquellas personas, hermanos nuestros en la fe, que hace 103 años han comenzado con el Evangelio de Cristo en esta provincia y en esta localidad de San Salvador de Jujuy. Bueno, toda una vida de trayectoria y ayudar al prójimo. Así es, el propósito nuestro es cumplir con los mandamientos de Dios en cuanto a hacer extensivo el Evangelio a toda criatura. Dios dice la palabra de Dios y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ese es el propósito transformado en proyecto que hacemos nosotros y que continuamos llevando adelante. Por eso el inicio de nuestra congregación en Calle Salta. Si entregamos una minuta de declaración de interés municipal a la Iglesia Cristiana Evangélica de Calle Salta, Calle Salta 950, que es una iglesia muy antigua, cumple 103 años ahora en estos días, el 3 de julio si no me equivoco. Ahí te lo paso bien. Bueno, felicitándolos por tantos años de trabajo en nuestra ciudad, acompañándolos. Ellos trabajan todo el año a full en familia, para los chicos, para los adolescentes, para las familias completas que tienen algunas dificultades. Así que para nosotros es un orgullo reconocer ese trabajo que ellos llevan a cabo en servicio a Dios tanto tiempo en nuestra ciudad. Y además por la vocación que ellos tienen, nos trajeron algunos presentes, se sintieron muy emocionados y agasajados por el Consejo Deliberante. Así que para ellos es un gusto que nosotros hayamos podido tener en cuenta y los hayamos invitado acá para felicitarlos por tantos años de servicio y demostrarles también que el Consejo Deliberante está abierto. Es una institución de puertas abiertas para recibir a todas las instituciones como la iglesia también. 103 años, sin lugar a dudas forman parte de la historia y de la vida. Exactamente eso, les decíamos nosotros que creemos que es la iglesia más antigua de la ciudad y 103 años es toda una vida en la cual ellos fueron trabajando, nos comentaron cómo fueron sus inicios. Así que bueno, conociéndolos más en profundidad y acompañándolos para que sigan desarrollando su tarea.